Hay que traer la inversión ya, definir zona económica de La Guaira. Inversión 1, inversión 2, inversión 3. Llega la inversión en tal época, llega la inversión en tal época. Yo acabo de nombrar a Alex Sack Morán, el renacido presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela. Alex Sack Morán. De inmediato convoquen a Alex Sack a una reunión de trabajo. Él es un hombre con una gran experiencia, sabe aterrizar los proyectos. Yo quiero aterrizaje, aterrizaje, aterrizaje de los proyectos por área. En el sector pesquero, tal, sector industrial, tal, sector tecnología, tal, sector turismo, tal. Hermanamiento práctico, concreto.